¿Qué tal chiquititos hermosos? Hoy tenemos otra vez acá nuestro juego que la verdad la primera vez que le jugamos éramos un poquito malos pero hemos mejorado chicos así que vamos a ver qué onda si ustedes me ven así como que estoy nerviosa es porque no quiero decepcionarlos con este juego porque la primera vez no fui muy buena en realidad pero la verdad es que hoy lo vamos a tratar de hacer mejor o vamos a ver qué podemos hacer, qué onda y como que ya bueno ya saben chicos, no olviden suscribirse al canal dejar su like, dejar su corazoncito lo que a ustedes más les guste chicos nos estarían ayudando un montón para seguir creciendo como familia así que vamos a darle con este joyito traté de conseguir algo que combinara así como que con mi muñeco pero esto fue lo más parecido así que vamos a tratar de que nos dé esto buena suerte la verdad porque la última vez como que no nos fue muy bien quítate chingados, quítate quítate chingados, quítate chingados corre esa corre esa quítate quítate brother quítate quítate ay no ay no no chicos a cuál le voy a cuál le voy ay no creo que tengo que caer de panzazo creo que así corro más rápido algo así algo así ah vale o sea así como que primero espacio y después el panzazo como para caer un poquito más lejos ¿no? no equipo por favor clasifiquen 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 voy a practicar esa de panzazo porque de verdad que ay cae de panzazo a Isa cae de panzazo cae de panzazo espérate no te desesperes a Isa espérate no te desesperes oh vale 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 no te desesperes a Isa ok 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 sale estoy jugando como que de lado no te desesperes a Isa ok 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 no eso fue de suerte eso fue de suerte eso fue de suerte todo lo que está ocurriendo es suerte chicos todo lo que está ocurriendo es con suerte no creo en la suerte pero todo esto es suerte ay no vale yo estoy un poco mal asaltando pero oh 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 ay no puede ser que ya hemos llegado a la meta estoy estoy sorprendida sumamente sorprendida a la primera adiós somos una pequeña escuadra bien manquita oh wey no sé cómo saltar esto ah panzazo 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 o o o corremos por acá no tengo que lanzarme acá 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 salto y panzazo vale acá salto acá me voy a ir por lo seguro salto y panzazo ah vale 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 no era necesario el panzazo pero pero por si acaso salto y panzazo para irlo practicando chicos recuerden que el panzazo se da en control salto vamos a un paseíto por allá oh oh o sea o sea wey es que me da nervio como que perder así que ya llegaron ya llegaron tres no wey estoy acalentejeando me voy a arriesgar más panzazo me voy a arriesgar más panzazo panzazo corre panzazo vale arriesgarse es la es la voz ya fui ya fui esta vez no fue por mí corre 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 consigue puntos para tu equipo consigue punto pero que equipo oye no me hagas dedo por aquí hay menos gente creo oye nuestro equipo está jugando bien mala no recién llevamos 10 no chico vamos a quedar descalificados ya está dicho ay no no puedo ver no puedo verme no puedo verme vale vale por lo menos nuestro equipo no sé quién sea nuestro equipo la verdad no sé quién sea nuestro equipo vale 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 vamos a Isa vamos a Isa consigue puntos para tu equipo consigue puntos para tu equipo vale 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 no estamos quedando de último por lo menos eso es bueno eso es bueno consigue puntos para tu equipo consigue puntos para tu equipo vale vale lánzate lánzate esos brazos hemos conseguido yo la verdad voy a dejar que ellos vayan adelante vayan de adelante empújense 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 yo no tengo ningún tipo de problema yo voy a pasar por acá tranquilito tranquilito voy a pasar vale ronda terminamos a ver si ah ya hemos clasificado y gracias a mi equipo chicos nos hemos salvado así yo la verdad no me quiero arriesgar pero esta gente ya está destruyendo todo literal ya está destruyendo todo literal ya está destruyendo todo estoy sobreviviendo chico como puedo como puedo sobrevivo ay no está complicado o sea el corazón se me acelera a pesar de que es un juego super hiper mega fácil ay no no te caigas ahí está púchalo por tu equipo ay no te caigas no te caigas no te caigas ganadores jajajaja buena 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 o sea estoy ahí festejando como que si hubiese sido gracias a mi para puntual ok ah ok algunas son de verdad y algunas son falsas ok 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 ya entendí ya entendí pensé que te comían o algo así pero no es que algunas se pueden quitar y otras no ok se puede quitar se puede quitar se puede quitar se puede quitar quítate como que nos empujan o sea vale esa estaba fácil estaba fácil no entendí me tomaron a mi me tomaron a mi voy corre 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 no te caigas 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 vale vale no te caigas no te caigas Creo que sí la hacemos, chicos Sí la hacemos a la primera, sí la hacemos a la primera No te caigas, no te caigas Uy, no te caigas, no te caigas No te caigas Vale, vamos bien, vamos bien Esta gente que no se juega Ah, vale, necesitamos que este morado Suba, por favor Seis, cinco Cuatro Ay, corre, por favor, avisa, corre Bueno, chicos, esto ha sido todo por el día de hoy Espero que les haya gustado Si quieren que sigan con este juego así como que un ratito Para divertirnos, ustedes me avisan nomás en los comentarios Y yo lo estaré jugando para ustedes, obviamente Como siempre, los quiero un montón Chiquitines, y bueno, nos vemos en un próximo video Bye, bye